¡Ya está aquí! ¡Pablito Chagra! ¡Muchachos! ¿Cómo están? Bienvenido, Pablo. Felicidades de verte. Y yo más, pero ¿por qué no me esperaban para la paleta? Ay, no sabes que se derritió. Se derritía. Ahorita con el calor nos la teníamos que comer rápido. No, la comimos toda. Sí, desde abajo del palito. Desde el palito. Claro, la paleta va con palitos. Sí, pero bueno, ya llegué. No, no, ¿cómo? Vienes con mucha chisma, cuéntanos. Con un poquito de todo, de todo, muchachos. A ver, abrimos emotivo esto porque después de varios años con problemas ahí entre padre e hijo, Jair finalmente se reencontró con Tristan, su hijo, que es pues ya, lo tenía desde que estaba en la academia. Entonces a muchas personas como que les brinca que Jair tenga un hijo tan grande, pero es la realidad. No, pero sí, lo tuvo muy chavito. Justo, lo tuvo muy joven. Jair se conserva además súper bien, entonces como que sí, de repente ahí hace ruido, pero sí tiene un hijo que se llama Tristan que ha tenido problemas con algunas sustancias. Bastante serio, se ha visto en varias polémicas e incluso había habido como una fractura familiar que los mantenía distantes. Jair, por su parte, explicó en algunas entrevistas que él pues trataba de apoyarlo, que bueno. Y que por salud mental también se ve alejado de él. Sí, claro, porque además cuando una persona tiene problemas de adicción, el primer paso pues es reconocerlo, y aceptar la ayuda. Entonces como que Tristan no estaba en esa parte de aceptarlo o de hacerlo, de dar ese primer paso. Entonces por eso había este, como esta brecha entre ellos. Pero finalmente Tristan subió un TikTok donde explica que está muy contento porque lleva bastante tiempo sobrio, sintiéndose saludable, teniendo una vida más, justo, limpia. Y que ya había tenido un primer encuentro con su papá y que eso lo hacía sentir todavía mejor y que estaba como en un gran momento en esta nueva etapa de su vida y que esa cercanía ahora con Jair lo hace sentirse más motivado a seguir con este estilo de vida, ¿no? Entonces es una buena noticia. Es una buena noticia porque sabes de que los que tenemos el privilegio de conocer a Jair sabemos el tipo tan trabajador que es, que es un chavo de familia, que tiene un poquito tiempo y se va con su familia a Sonora, o sea, que es un chavo bueno, es un chavo bueno y que si hay alguien que ha sucedido y ha padecido esta enfermedad de su hijo porque es una enfermedad. Claro. Ha sido él y que lo ha dado todo tanto ahora sí que tiempo, dinero y esfuerzo para que su hijo se rehabilitara y estuviera bien. Y tú lo dices, finalmente mientras el enfermo no acepte esa condición, jamás va a poder salir adelante. Así que celebramos la alegría de Jair, celebramos la alegría de Tristan. Sí, y la valentía, ¿no? Porque es un proceso bastante complicado y que finalmente esté dando estos pasos a la libertad porque es finalmente liberarte de muchas cosas, pues es de reconocerse y un abrazo para ellos que como padre e hijo recuperar pues esa relación debe ser bastante emotivo, ¿no, muchachos? Pero ahora vámonos con el chisme que la semana pasada ya les había platicado aquí. La chisma del momento. La chisma del momento. Lo de Nodal. Lo de Nodal y Ángela. ¿Se acuerdan que la semana pasada nos quedamos en que estaban apuntando a que ellos tenían posiblemente una relación sin confirmarse nada, sin tener ningún tipo de pruebas y que las personas los estaban sobre todo señalando a Ángela? Bueno, pues ahora Casu dejó de seguir a Ángela en redes sociales y se les ha seguido viendo juntos. Unas de estas fotos me llegaron a mí, me las pasaron desde Texas donde ellos llegaron juntos a un restaurante brasileño. Llegaron juntos y solos. Entonces, una de las personas que yo... Ángela vive en Texas, ¿no? En... No sé en qué... No, en Los Ángeles, ¿no? Según yo en Los Ángeles. Pero aquí la cosa está... Sí, que son vecinos de las Kardashians. Claro, que ya sabes que Pepe decía que sacaban la basura juntos y todo. Sí, sí, sí. Entonces, que este... La cosa aquí está justo en esto, que Ángela siempre estaba pegada a la familia. Los Aguilar eran como un muégano gigante que nunca se separaba y si Ángela estaba presentándose en un lugar, ahí estaba el papá, la mamá, los hermanos o quien tuviera que estar y si Pepe estaba en un lado, ahí estaba toda la familia. Y justamente en el fin de semana que se le ve a Ángela en Texas con Nodal, pues resulta que Pepe Aguilar se estaba presentando en la Arena Ciudad de México y ahí estaban sus dos hijos, o sea, Annelise y Leonardo y su esposa. Entonces, nadie estaba acompañando a Ángela. Ahora... No tenía chaperón. También no traía chaperón. Ahora, también se dice que se les había visto en Europa sin confirmarse nada, solamente una foto donde se les veía de espaldas, pero sale un video donde Ángela se está tatuando. ¿Eh? No, donde se está tatuando con un tatuador muy famoso de... ¿De Roma? ¿Puede ser? Italia, creo que sí es italiano. Sí. Entonces, sube el video confirmando que sí estaba allá. ¿Qué se puso, sabemos? No. Ella ya tiene un tatuaje que le recuerda a Flor Silvestre, que es una flor justamente, y un sagrado corazón de Jesús, algo... Son los únicos dos. El tercero todavía se desconoce que sea, pero se dice que también había ido con... No, no, no sé. Estoy especulando. ¿Podría ser? Puede ser. Puede ser. Bueno. Este... Entonces, las fotos donde se ve que ellos llegan juntos al... Bueno, no juntos porque nunca se ven juntos en el restaurante, pero sí es el mismo fondo, la misma camioneta y el mismo chico con el que se toma la foto, o sea, en el mismo lugar. Y después sale otra foto nueva donde Noda le está cantando y Ángela está como en el backstage cubierta con una sudadera y nada más se le alcanza a ver la cara. Entonces... O sea, todo apunta a que sí están saliendo. Dime cómo quieres que te quiera este marzo. Sí, ahora sí. ¿Se acuerdan que esto? La rincola. Es que esa es la canción que cantan juntos. Sí, pero dice que como quieras lo va a correr su papá y su papá ahorita sí ya no está pendiente. Como quieras. Y ahí les va. A mí me dijeron que supuestamente... Pero esto fue antes de que empezaran a salir las fotos y esto no lo había dicho porque no lo tengo como tal comprobado. Es algo que no se puede comprobar, pero justamente me habían dicho que Ángela estaba distanciada de su familia, cosa que yo dije pues para saber si sí o si no. Pero después de ver que nunca se había visto Ángela separada de los Aguilar y menos dejando de asistir al concierto de su papá en la Ciudad de México y se encontraba en ese mismo día en Texas con Odal pues puede ser que sí haya por ahí algo de eso pero nada confirmado. Entonces sí está difícil el asunto y sobre todo y este sí es un mensaje para parar este tipo de cosas. Creo que las relaciones en dado caso de que sea son de dos y la responsabilidad es de ambos y la vida pasada o bueno las parejas pasadas y situaciones por las que vivió Odal no son responsabilidad de Ángela o sea la gente señala mucho y ataca mucho a la mujer y no tiene por qué ser así. Yo estoy en posición de confirmar que cuando Cristian Odal desde hace ya mucho tiempo fue a hoy cuando te veía bonito ay cállate ay chica bueno ay no cállate con esa chisma que ya le reclamé a la Marifer centena ese día que llegó nos dijo su gente de relaciones públicas por favor no le vayan a preguntar nada de Julieta de Kazú porque su relación terminó y nosotros ya sabíamos antes que nadie que ya no andaba con ella y nos guardamos eso porque hicimos hacer un programa bonito como el que le preparamos a él para oye un artista de su talla se le prepara un programa especial con sus gustos con sus antojos con todo este y ya tenían tiempo que había terminado con Kazú entonces finalmente pues si la vida de este tipo de estrellas es complicada porque que difícil para una chavita que sin deberla ni temerla la involucren en un chisme de que ella es la tercera en discordia no es la tercera en discordia y además creo que al momento de hacerse público que él se separó pues está en todo su derecho de él lo hizo público pero en realidad ya había ocurrido desde antes claro si había pasado desde antes pero sobre todo hablando de la vida pública si él anuncia que ya terminó su relación que están separados que pide respeto para la que ahora es su expareja y a partir de ese momento decide salir con Ángela o con quien él quiera creo que en su derecho está y eso no hace o bueno eso no le da derecho a la gente de atacar a la pareja en curso que en este caso es Ángela entonces si está feo que hagan eso y yo nada más te quiero decir una cosa que feo que tengas mi teléfono y no me pases los chistes así lo digo pero vamos con el siguiente te digo algo hoy lo haces tú tú también perteneces de alguna manera esa producción de alguna manera de ahí comemos hijo y uno no se puede poner a patear el pesebre yo sé pero bueno yo nomás les digo una cosa aquí las fuentes no se revelan si un día tienen algo muchachos fuentes cercanas a la producción claro muchachos exacto oye y luego traes la chisma de JLo tu amiga personal mi amiga tu amiga personal porque yo las vi muy juntas muy guapas entonces Jennifer López no te dijo nada desde antes tú no sabías que iba a cancelar la gira ah bueno ahí no sabía Tania porque Jennifer López apenas hace unos días confirma que su gira por Estados Unidos no era una gira mundial solamente era una gira de verano por Estados Unidos pero sabes quién si nos dijo que le habían cancelado el boleto este cuentes cercanos a la producción Pablo ahumada ajá que ese día me lo encontré ahí y nos contó en la alfombra roja que la iba a ir a ver es que no estaba vendiendo boletos exacto que no estaba vendiendo boletos bueno ahorita está difícil y que literal le regresaron su dinero para un concierto que iba a tener en Texas y todo y despuésito ya salió la noticia y todo a partir de que sale este unas notas hace no mucho tiempo en donde sale a la luz que ella no cantaba muchas de sus canciones y que tenía a una persona una morra que era una cantante este de rap en Estados Unidos que ella era la voz real de las canciones de Jennifer López entonces todo mundo se le fue encima porque pues vivimos engañados de que Jennifer on the Block no no pues justo o sea viene como una ola de Jennifer López desde que saca el documental o sea como documental biografía musical de su vida del Super Bowl no 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 sacó uno con una plataforma donde es como una autobiografía musical que está medio extraña y a partir de ahí la gente le empezó a tirar un poco de hate justo porque diciendo o sea te estás echando demasiada crema en los tacos hija que está pasando ahorita no es muy querida ahorita la gente como que no la tiene en alta estima sale de hecho Ben Affleck porque todo pasa porque ella quería hacer un video y se pone a escribir como un álbum de pues de la historia de Ben Affleck y ella entonces en ese documental yo lo vi este pues desempolva todas las cartas que se había escrito con Ben Affleck y así que no se me hizo así como o sea está padre o sea de alguna manera se muestra vulnerable y si se muestra que es muy chameadora a no eso nadie se lo quita yo creo que es una de las mujeres que más trabajan en Estados Unidos muy completa y es una showwoman si a mí me preguntas o sea evidentemente sin restarle nada a nadie oye ella tuvo residencia en Las Vegas también por supuesto y fue de las pues sí prácticamente pioneras en esto ¿no? pero si es una de las yo creo top 3 showwomans más importante y independientemente de la voz o sea es como sabemos que si quieres escuchar a alguien que canta bonito a ver a Celine Dion a Jennifer Hudson a Adele a Adele justo ¿no? pero en cuestión espectáculo y demás o sea Jennifer es una de las grandes y baile es una bailarina profesional entonces que la gente de pronto no haya consumido el espectáculo como tal sí sacó de onda pero la versión oficial fue que lo estaba haciendo por sus hijos por sus mellizos que ahora tienen 16 años y dijeron no es que quiere pasar más tiempo con los niños ya ves la edad está bien complicada y también muchos dicen que por Ben Affleck y otros que por Ben Affleck pasando por una separación pero en realidad desde el principio de ese matrimonio se aclaró que no ni siquiera iban a vivir juntos que era como tú en proyecto yo en proyecto tu casa mi casa algo así como Angelique y Ruli nos vemos si nos toca trabajar juntos o si nos vamos de vacaciones a algún lado pero como tal vivir juntos compartir residencia ¿no? entonces la gente pero no se te hace sospechoso tú siendo un experto en este tipo de noticias de los espectáculos que ya los vemos muy seguido aparecer en fotografías y los cachan en todos lados a Ben y a JLo pero extraño ¿por qué? sí o sea como que antes o sea era como difícil encontrar una foto de pronto de ellos y ahorita ya siempre reaparecen juntos y pues igual andan en algún tipo de pues no sé pero bueno cuando se casaron una de miel diario salían tres fotos de ellos que ven cada vez se veía más agotado sí 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 potente pero la realidad es que ya no es la favorita de mi gente latino ahorita a mí yo sí la sigo amando muchísimo espero pronto pero fíjate que lo que sí le está yendo muy bien es a la película de Atlas que sacó en Netflix ah pues imagínate ¿no la he visto? o sea es la número uno pero sí está liderando la plataforma que habla de tu equipo mi Fran felicidades Atlas Atlas hasta dónde ha llegado el ganador en ese último campeonato sí el bicampeonato ahí andaba J-Lo ahí andaba J-Lo oigan y rápido esta notita hablando de artistas internacionales hace rato por la tarde se hizo oficial la noticia de que Haisley esta cantante de Estados Unidos padece leucemia y Loop que son dos enfermedades bastante agresivas entonces ella saca un nuevo sencillo que se llama The End me parece donde habla desde o sea narra tal cual desde que el doctor le da la noticia que a los 20 años 29 años tiene un niño de 3 años y se separó el año pasado entonces es una cantante muy muy talentosa una chica muy guapa y este y también muy querida por el público joven este que está pasando por esta enfermedad y ella pues ahí ha compartido algún par de imágenes su experiencia a través de la canción que la verdad la canción está muy triste y está este pues sí desde lo más profundo de su ser en esta experiencia y pues nada desearle que tanto ella como todas las personas que sufren de esta enfermedad salgan de esto no avantes y Lucero Mijares este fin de semana que tuvimos elecciones presidenciales en México ella fue a votar como todos claro o sea yo no sé si ustedes se emperifollaron para ir a echar ahí su así no era domingo y luego temprano para que no agarraras fila ni que fuera candidato para irme ahí a votar y luego a la barbacoa en tu pants como si puedas hacer ejercicio pero no en el meme de que le dice que le dice un hermano le dice oye tienes que ir formal a las votaciones y se va de traje y le tomó una foto a su hermano y el otro formalito de traje que era su primera votación y se fue de traje ay pues así así querían ver a Lucerito Mijares y ella pues iba como cualquier cristiano de pants de zapatito chancla cómodo sudadera gorrita fue a votar le tomaron una foto que iba con Mijares y entonces la empezaron a criticar en redes sociales ay no basta no más que ella sí ya no se deja ella dice ¿sabes qué? hold your horses o sea páratme tus caballos y les dijo pues que a poco se trata yo no sabía que era una boda y que tenía que ir de gala pues como nomás fui a echar ahí un garabato entonces ya con el humor que la caracteriza ya se empieza a defender que bueno eh o sea porque porque además se ve que está aflorando este carisma que es muy notorio que tiene y que bueno que lo esté utilizando para defenderse de estas críticas ni risa dan ni risa dan eso es lo que me arde pequeña lucero bebé solo te puedo decir que es feo decirlo pero mientras más avances más te van a criticar así que definitivamente tu carrera lo estás haciendo muy bien así es y además es hermosa entonces ¿qué les importa cómo se vista la lucerito? pero bueno muchachos este creo que por el día de hoy no increíble es este todo de mi parte nos encantó eh gracias no hay lo que nos faltó decir si no así se llama la canción la canción de Jessica oye pero antes quedó una pregunta en el tintero no es si ya ya hablamos del tema con Pablo pero tenemos tema del día Pablo cuando vas a la Michoacana conocido expendio de paletas aguas frescas y algo más exactamente ¿qué es lo que sueles pedir? pido han visto así como no es así banana split se llama y luego luego con el plátano sí mucho chau rico así me encanta chorreante pero pues más o menos así es la charolita con mucho chocolate así escurrida eso como debe de ser más o menos ahí tipo te queremos Pablo Chagra gracias por estar siempre con nosotros gracias a ustedes por esta finísima sección vamos lo que nos faltó decir es esta canción de Jessy Joy voy